Hola que tal amigos de Facebook y seguidores de Youtube, bueno pues el día de hoy yo te voy a presentar estos hermosos productos que Topperware tiene para nosotros. Bueno, te platico de este producto magnífico que es el Crystal Wave, que es especialmente para tu microondas. Este producto es de muy buen tamaño, si es más grande que el regular y viene con tres divisiones. Otra de las funciones de este producto es que viene con su sello, por lo tanto si tú transportas alguna comida no se te va a derramar, es muy fácil de cerrar. Y también viene con su válvula, la válvula que viene en la parte inferior te ayuda a que ventile todo ese vapor y tu comida se te cocine uniformemente. ¿Por qué? Porque viene con unas patitas o unas bases que están aquí en la parte de abajo que ayudan a que cuando colocas tu producto en el plato del microondas, pues se cocine uniformemente. Así que este producto está muy bueno, vienen ahorita una promoción de dos piezas y también viene otro producto también muy padre que este producto, pues también te quiero comentar que este es como para cuando tienes comida y o la vas a transportar algo de, lo puedes poner en tu refrigerador y del refrigerador llevarlo directamente al microondas. Recuerda siempre que usas este producto en el microondas, lo más importante es que levantes la válvula. No cocines nada sin la válvula cerrada en el microondas, si tú lo haces así puede perder su garantía y dañar el sello. ¿Por qué? Porque siempre que cocines tiene que estar hacia arriba, o sea, abierta. ¿Por qué? Porque nuestra comida se tiene que ventilar y pues esa es la función de este producto. Es especial, también es un producto que viene, es libre de BPA, o sea, no te produce cáncer. Vienen en este mismo material o en este mismo nombre vas a encontrar de diferentes tamaños, grandes, pequeños, pero ahorita te estoy mostrando estos que vienen en color salmón, están muy bonitos o color coral, como tú lo quieras ver, pero mira, son cuatro piezas y los tenemos al precio al cliente por tan solo 61 dólares. Pero, ¿qué crees? Yo te invito a que te inscribas a mi equipo de Tupperware, porque cuando tú estás dentro de la compañía de Tupperware, tú puedes comprar tus productos con un 25% descuento, aparte de agarrar regalos dependiendo del monto de las órdenes. Es muy fácil inscribirte, manejamos un link donde tú te puedes inscribir directamente si no quieres proporcionar la información, que lo vas a encontrar en los comentarios de aquí, el link. Y el otro es que me llames por teléfono al 714-750-5341, desde cualquier parte de Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái, y también me puedes proporcionar tu información y yo te puedo inscribir muy fácil. Tenemos grupos de capacitaciones por Messenger o por WhatsApp, o pues mándame un mensajito de texto, llámame porque estoy siempre para atender tu llamada. Así que, mi nombre es Vanessa Flores, me despido y espero que te guste algo de esta pequeña demostración que hice con estos productos. Ya sea que me quieras comprar en línea o ya sea que quieras inscribirte a la compañía y ser parte de mi equipo maravilloso de Tupperware. Adiós. Adiós. Adiós.